que tal amigos buen día para todos les saluda su amigo mister josué traigo un nuevo vídeo para este canal el cual espero que les sirva muchísimo y pues si voy a seguir haciendo vídeos muy constantemente para que ustedes puedan ver este básicamente toda la importancia que se le da a cada personaje o a cada misión en el juego de marvel batalla de superhéroes cabe resaltar que este la cuenta de mi amigo pitón 16 que es un gran amigo mío el cual me permitió pues traerles este pequeño gameplay a este canal y pues espero que les sirva de mucha ayuda ya que seré muy didáctico en el tema de la explicación de este personaje simbionte supremo bien ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo la explicación de cada de sus una de sus bendiciones el cual son tres la primera que es de austria de chitón se llama esta bendición esta se obtiene al comenzar la pelea y dice que así que cada este mejora anulada va a causar un daño directo en los personajes y también los golpes básicos van a poner lo que viene siendo entorpecimiento ahí ustedes pueden ver que yo empecé la pelea golpeando y ya le puse cuatro entorpecimientos si este personaje por ejemplo soldado de invierno al comenzar tu este ganar a mejoras automáticamente todas esas mejoras se le van a anular bueno eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante y eso es básicamente en lo que consiste la bendición de chitón luego pasamos al potencial genético que se encuentra en la parte de abajito que dice que potencia los bonos de potencial genético y las bendiciones genéticas lo consumen bueno éstas se obtienen al golpear van cargando miren son hasta 100 pero usted ver que ya cargamos la 100 y automáticamente nosotros ganamos una ráfaga de poder y pasamos a la segunda bendición esta segunda bendición consiste en que nos pone un escudo se llama sombra de la nada en la cual este vamos a ganar lo que viene siendo la armadura y nos proporciona también un bloqueo impecable mientras ésta está activa y también provoca entorpecimiento al hacer una parada o al golpear a nuestro rival y bueno miren vamos a ir ganando lo que viene siendo la otra bendición miren y listo ganamos la bendición 3 que es la de colmillos set en la tercera bendición y última bendición esta bendición nos va a proporcionar hemorragias en el rival y también entorpecimiento las tres provocan lo que viene siendo esta desventaja que es muy importante también nos va a dar precisión y lo que viene siendo la furia recabe recordar este cabe resaltar que está que esta cuenta está con maestrías suicidas como ustedes pueden apreciar ahí y bueno esas tres son las bendiciones que tiene simbionte supremo ahora miren vamos a lanzar lo que viene siendo nuestro especial 3 miren lanzamos nuestro especial 3 al soldado de invierno y miren como pueden apreciar automáticamente nosotros ganamos lo que viene siendo las tres bendiciones genéticas de simbionte supremo miren la de colmillos set la de austria de chitón y la otra que es la de armadura ahí ustedes pueden ver o sea que reiniciamos básicamente las tres juntas al nosotros lanzar un especial 3 nos beneficia muchísimo también ganamos lo que viene siendo la precisión y la furia adicional a eso tenemos lo que viene siendo que es salvaguarda que eso nos va a permitir que la cantidad de daño se nos restrinja e inflija una cantidad menor o sea que nos va a disminuir un poco el daño que nos inflija el rival en eso consta esta y última mejora que gana simbionte supremo vamos a pasar ahora sí lo que viene siendo los super ataques ya que en cada bendición de simbionte supremo él tiene lo que viene siendo roba poderes debilidad y demolición pero qué pasa cuando sacas roba poderes cuando sacas debilidad o cuando sacas demolición que creo que muchos tienen esa pregunta y no lo saben pues aquí lo vamos a responder miren vamos a esperar cargar nuestro especial 2 miren vamos a esperar a que acabe lo que viene siendo la mejora de demolición de armadura y listo llegamos a nuestro especial 2 y miren tenemos lo que viene siendo la bendición de colmillos sed que vamos a poner una demolición al lanzar el super ataque a cualquier personaje cuando estemos en esa fase nosotros lanzamos cualquier super ataque y vamos a poner demolición al rival por otra parte si nosotros tenemos un potencial genético que es este como una arañita que se encuentra en el centro de la desventaja de el elixit tóxico y la furia vamos a poner hemorragia miren ahorita está en cero pero cuando llegue a 25 que sólo ganamos simplemente pegando la rival miren ahorita pueden apreciar eso miren miren ahorita vamos a ganar simplemente pego a rival pego pego miren miren listo ganamos 25 como pueden ver ahora estamos en la otra fase que pasa aquí miren en esta fase miren lo que hace esta es la fase de austria de chitón cuando nosotros lanzamos un super ataque en esta fase vamos a robar poder a nuestros rivales miren ahí lancé mi super ataque y como pueden ver a mi mano derecha y a la mano derecha de ustedes sale lo que viene siendo roba poderes o sea vamos a como drenarle poder este a nuestros rivales ahora vamos a ver la otra fase que es la donde está la armadura como ustedes pueden ver miren lancé mi super ataque y ahora le puse lo que viene siendo la debilidad quiero quiero resaltar que en cada fase como les dije por ejemplo en esta fase pone debilidad en la fase anterior puso lo que viene roba poderes y en la fase de colmillos set que es la otra este pone lo que viene siendo la la desventaja de de demolición miren ahora voy a hacer una pelea con el venon y miren 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 todas esas mejoras miren miren al comienzo de la pelea nada más como ustedes lo ven porque estoy en la fase de chitón como pueden ver que dice que cuando comienza la pelea todas se le pone una desventaja de entorpecimiento y le causa daño directo al rival y es lo que sucede aquí ya que el venon gana muchas mejoras y miren miren como como se pasa la lucha aquí miren 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 lanzo super ataque y pongo la desventaja de debilidad porque estoy en la fase de armadura y miren ahora simplemente espero y ahora me encuentro en la fase de colmillos set como ustedes pueden apreciar amigos y miren ahora pongo hemorragia porque gané lo que viene siendo mis ventajas de austria miren y ahí me dio un daño adicional ya que puede ganar eficiencias porque es un nodo global que nos da en la nobleza bueno eso lo hice para que ustedes vean ahora nos vamos a pasar a lo que viene siendo el acto 6 capítulo 3 la misión 1 de medusa y miren ustedes van a ver aquí todo el potencial de simbio de supremo con sus hemorragias al lanzar un especial 3 ya que en esa fase gana lo que viene siendo sus 3 mejoras y así va a poder hacer un daño brutal ya que gana por ejemplo furia, precisión, bloqueo impecable, todo básicamente y es muy valioso este personaje porque también sirve para el abismo hace mucho daño, mucho miren aquí pueden ver voy a esperar a que lance la medusa su especial 1 para que tenga menos poder y no se me dificulte un poco miren lancé mi especial 3 y así como saben reinicio todas las bendiciones que he ganado durante la pelea les recuerdo que también este simbio de supremo no va a ganar poder simplemente va a ir ganando este acopio extremadamente según la base o según vaya ganando sus mejoras miren reinicie ahí adelante la pelea por cierto y miren miren ahorita quiero miren miren esas hemorragias de 1000 miren miren esas hemorragias miren esas hemorragias realmente son muy potentes miren ahora como ya pasé a la otra bendición ya no le pongo ya no le puedo poner las hemorragias en esta fase yo lo que hago este lo que si lanzo un superataque simplemente le robo poder pero no mejor le lanzo otro especial 3 cargo mis 3 bendiciones y le sigo haciendo daño por hemorragia miren miren ahora simplemente voy a pegar 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 tiro que me lance el especial 2 miren toda la potencia de ese hemorragia realmente sorprendente miren como ustedes pueden apreciar miren todo es ese hemorragia así de fácil muere la medusa del acto 6.3 de la misión 1 bueno amigos eso ha sido todo en este video espero les haya gustado y les sirva de mucha ayuda para los que tienen a este personaje ya que explique muy relativamente que hace en cada una de sus fases en cada una de sus bendiciones que que las cual las va ganando constantemente conforme va avanzando la pelea y bueno aquí abajito les voy a dejar mi enlace de whatsapp y mi grupo de facebook por si se quieren unir es totalmente gratis sin ningún costo y también les hago recordar que paso absolutamente cualquier misión de marvel ya sea hasta abismos laberintos acto 6 cualquiera totalmente este a precios super económicos ya también les voy a dejar mi enlace si me quieren contactar directamente sin ningún problema y también hago directos casi todos los días de los actos 6 los laberintos y ahí se pueden informar de todas mis peleas bendiciones para todos y un fuerte abrazo